Los detalles del apresamiento fueron ofrecidos por la vocera del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara Arias. En el día de ayer la policía apresó a los reconocidos delincuentes Ariel Contrera de 23 años de edad y Gregorio Lara, alia Bujía de 27 años, ambos residentes en el sector Vista El Valle, aquí en San Francisco de Macorís. Por el hecho de estos, acompañados de un tal Jeremy, despojaron al señor Modesto de la motocicleta marca CG-125 de color rojo ocasionándole a Modesto trauma contuso en costado derecho y en dedo de la mano izquierda logrando emprender la huida en la referida motocicleta del tal Jeremy. En cuanto a los detenidos, el primero presenta laceraciones extremidades inferior y el segundo presenta laceración a nivel de pómulo derecho según diagnóstico médico del Hospital Público de esta ciudad. Al cuestionar a los dos implicados en el supuesto robo, estos se limitaron a ofrecer mayores detalles. Y es que según información ofrecida por la institución del orden, estos dos jóvenes serán sometidos a la acción de la justicia. Para NTN Report, Joanny Paulino.